Atención, se acerca la profecía más aterradora de Nostradamus. Los expertos lo confirman. Nostradamus, célebre por sus crípticas cuartetas y su asombrosa capacidad para predecir acontecimientos futuros, ha dejado una marca indeleble en el mundo. Sus profecías se han convertido en un acontecimiento muy esperado, que ha provocado apasionados debates, profundas especulaciones e incluso temores sobre lo que deparará el futuro. ¿Pero qué nuevos acertijos nos esperan en los próximos meses? Según Nostradamus, el mundo podría enfrentarse a un poderoso terremoto el próximo año. Sus visiones sugieren que podría ocurrir un fuerte evento sísmico, dejando a su paso un rastro de devastación, daños graves y numerosas vidas perdidas. El profeta escribió crípticamente, Esta siniestra advertencia ha dejado a muchos preguntándose cuál podría ser la ubicación y la magnitud de este desastre inminente. Si bien los detalles precisos siguen siendo un misterio, la perspectiva de un terremoto devastador cobra gran importancia en las mentes de quienes siguen las profecías de Nostradamus. Además del terremoto, Nostradamus también predijo una intensificación del cambio climático, advirtiendo de una creciente aridez e inevitables inundaciones. Predijo que la tierra seca se volverá más seca y que habrá grandes inundaciones como parte de los fenómenos venideros. Su visión profética sugiere que el cambio climático, que provocará sequías e inundaciones, tendrá efectos perjudiciales en los campos agrícolas, provocando hambrunas y la propagación de enfermedades. Este fenómeno se manifiesta en intensas tormentas y un importante aumento de las temperaturas, que son cada vez más habituales en el escenario climático actual. Las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos extremos son de gran alcance y afectan no sólo al medio ambiente, sino también a las vidas y los medios de subsistencia de personas en todo el mundo. Según Nostradamus, el futuro parece marcado por una serie de desafíos relacionados con el clima que pondrán a prueba la resiliencia y adaptabilidad de la humanidad. Además, en el contexto actual, donde los conflictos entre naciones como Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre Palestina e Israel, ya están en marcha. Las predicciones del vidente para el año 2024 aluden a la posibilidad de un nuevo conflicto global, el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Nostradamus escribió, Esta escalofriante profecía ha provocado numerosas interpretaciones y especulaciones sobre los posibles actores y campos de batalla de esta guerra inminente. Algunos sugieren que el conflicto podría tener lugar en China, involucrando a un adversario rojo que genera preocupaciones al otro lado del gran océano. Otros señalan las tensiones actuales en Medio Oriente y la posibilidad de un conflicto regional más amplio. Independientemente de los detalles específicos, la perspectiva de otra guerra mundial es un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la paz y la importancia de la diplomacia y la comprensión en un mundo cada vez más complejo. Nostradamus también insinuó la posibilidad de que se nombrara un nuevo papa en 2024, que sería el último antes del fin del mundo. Esta profecía ha generado mucho interés y especulación entre los seguidores de la Iglesia católica y los interesados en la escatología. Algunos interpretan esto como una referencia a la posible renuncia o muerte del actual papa, Francisco, que tiene 88 años y recientemente ha tenido problemas de salud. Otros lo ven como una predicción más simbólica, que indica un cambio o agitación significativa dentro de la Iglesia. Nostradamus escribió Esta críptica cuarteta ha dado lugar a varias teorías sobre la identidad y las características de este último papa, y algunas sugieren que puede tener raíces africanas o asiáticas, lo que representa un alejamiento del liderazgo europeo tradicional de la Iglesia. A medida que profundizamos en las profecías de Nostradamus, queda claro que sus palabras tuvieron un profundo impacto en la imaginación popular, moldeando nuestras percepciones del futuro y lo sobrenatural. Su capacidad para anticipar acontecimientos futuros con extraordinaria precisión ha provocado innumerables debates y discusiones, dejándonos reflexionar sobre la naturaleza de la profecía y los límites de la comprensión humana. ¿Cómo podría un hombre del siglo XVI, armado únicamente con su conocimiento e intuición astrológica, predecir acontecimientos que se desarrollarían siglos después? Esta pregunta ha fascinado a eruditos, escépticos y creyentes por igual, aumentando el misterio y la fascinación duradera del legado de Nostradamus. A pesar de la curiosidad y la oscuridad que rodean las profecías de Nostradamus, es esencial abordarlas con ojo crítico y mente abierta. Si bien algunas de sus predicciones se han hecho realidad, otras siguen abiertas a interpretación y debate. La ambigüedad y el simbolismo inherentes a sus cuartetas dejan espacio para múltiples lecturas e interpretaciones, permitiendo que cada generación encuentre su propio significado y relevancia en sus palabras. A medida que navegamos por las incertidumbres y los desafíos del presente, resulta tentador mirar al pasado en busca de orientación y respuestas. Sin embargo, también debemos reconocer los límites de la profecía y la importancia de moldear nuestro destino a través de nuestras acciones y elecciones. Ante los posibles desafíos y enigmas que nos esperan en 2012, tal como lo predijo Nostradamus, es crucial permanecer alerta, informado y proactivo. Las advertencias sobre terremotos, cambio climático y conflictos globales son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo y la necesidad de una acción colectiva y un entendimiento mutuo. Antes de despedirnos, hay otro asunto urgente que debes conocer, probablemente relacionado con todo esto. Como monja, tenía una visión aterradora del futuro del mundo, de la Iglesia y del Papa Francisco. Haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla para saber de qué se trata. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo.